Discusiones violentas, infidelidades, una condena por asesinato, a pesar de todo, la prometida de Aaron Hernández se mantuvo fiel hasta el final. Aaron Hernández y Cheyenne Jenkins Hernández pueden haber tenido una relación difícil desde el principio. Según Daily Mail, los dos empezaron a salir cuando solo estaban en la escuela secundaria, y sus problemas comenzaron una vez que Hernández se hizo popular por practicar deportes. Durante el juicio de Hernández, Jenkins Hernández recordó, «Había muchas chicas tratando de llamar su atención. Tuvimos algunos problemas que tuvimos que resolver a lo largo del instituto». Sin embargo, los dos se las arreglaron para mantenerse en contacto cuando Hernández se fue a la universidad en Florida, y finalmente se trasladó con él cuando fue fichado por los New England Patriots. Aunque la pareja se comprometió y dio la bienvenida a una hija, Javier, en el 2012, su relación era volátil. Según TMZ, Jenkins Hernández llamó a la policía en el 2013, después de que él diera un puñetazo a una ventana durante una discusión, y los vecinos denunciaron también otros disturbios domésticos. Sin embargo, Jenkins Hernández parecía estar dispuesta a hacer cualquier cosa para que funcionara. Dijo de su relación, «Tomé la decisión de que, si iba a volver a vivir con Aaron, iba a tener que comprometerme con su comportamiento, y eso incluía la infidelidad y todo lo que eso conlleva». La filial local en ECN informó que una de estas infidelidades fue incluso con la niñera de su hija. Aunque Aaron Hernández fue declarado culpable de asesinato, Shianna Jenkins Hernández cree que fue condenado injustamente. En el 2015, Hernández fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Odin Lloyd, algo que Jenkins Hernández dijo que no vio venir. Ella dijo al Dr. Phil en el 2017, que fue un shock. Shianna Jenkins Hernández declaró que cree que Hernández no tuvo nada que ver con el crimen, y añadió, «Puede que haya estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero no creo que lo que se dice por ahí sea realmente exacto». Jenkins Hernández también tuvo que lidiar con sus propios problemas legales en ese momento, ya que fue acusada de prejurio en la misma investigación de asesinato. Aunque al principio quiso proteger a su prometido no revelando demasiado, los cargos se retiraron cuando finalmente cooperó en el juicio. Años después de la muerte de Hernández, Jenkins Hernández ha seguido defendiéndolo. Cuando le preguntaron en Good Morning America en 2020 si creía que era inocente, respondió que sí. Shianna Jenkins Hernández se enfrentó a más dificultades cuando Aaron Hernández murió por suicidio en la cárcel. Ella dijo al Dr. Phil, «Al principio pensé que era una broma. Pensé que se trataba de una persona cruel que me estaba gastando una broma». Su muerte la dejó en estado de shock, sobre todo porque acababa de hablar con él por teléfono la noche anterior, y por lo que a ella respecta, no parecía haber nada raro. De hecho, Jenkins Hernández sentía que nada del suicidio de Hernández tenía sentido, lo que aparentemente le hizo cuestionar todo lo que le dijeron los funcionarios de la prisión. Ella explicó en el programa Dr. Phil, «No creo que haya sido un suicidio, conociéndolo. Sentí que nos veíamos muy bien. Estábamos subiendo una escalera hacia una dirección positiva». Por ello, Sherkins Hernández dijo que quería hacer su propia investigación sobre la muerte de Hernández, y consideró que se podría haber hecho más para salvarlo, añadiendo, «Nada de esto es muy creíble para mí, ni los hallazgos ni las investigaciones». Obviamente fue duro para Sayanna Jenkins Hernández perder a Aaron Hernández, y descubrir después de su muerte que podría haber tenido una vida secreta sólo debe haber añadido más dolor. Según los informes, Hernández podría haber estado involucrado románticamente con otros hombres desde la escuela secundaria. Un antiguo compañero de escuela, Denis Sansuki, hizo esas afirmaciones en el documental del 2020, Killer Inside the Mind of Aaron Hernández, diciendo, «Habíamos compartido alguna actividad sexual juntos, pero no queríamos que nadie lo supiera». Tras la publicación del documento, el hermano de Hernández, Jonathan Hernández, dijo en el programa Dr. Oz que el jugador de fútbol americano salió del armario con su madre el día antes de morir. Un preso llamado Kyle Kennedy también dijo que estuvo involucrado con Hernández. Kennedy dijo en Aaron Hernández's Shale House Lover Tells All, «Solía decirme que quería casarse conmigo». Eso tuvo que ser difícil de escuchar para Jenkins Hernández, no sólo por el engaño, sino porque, como dijo en Good Morning America, si él se sintiera así, no le habría querido de otra manera. Aunque tengo un hijo con Aaron, aún no puedo decir cómo se sentía por dentro. El juicio por asesinato de Aaron Hernández hizo mella en la relación de Jenkins Hernández con su hermana, Shaena Jenkins. Hernández fue declarado culpable de asesinar al jugador de fútbol americano semiprofesional Odin Lloyd, que era el novio de Jenkins. Antes de eso, las hermanas habían estado muy unidas mientras crecían, según Associated Press. Incluso cuando Jenkins comenzó a salir con Lloyd, en el 2012, se quedaba en casa de su hermana cuando lo visitaba en Massachusetts. Cuando estaban allí, Jenkins dijo al tribunal que ella y Jenkins Hernández hacían cosas las dos solas mientras Hernández y Lloyd pasaban el rato en casa, y que ocasionalmente salían todas juntas. Sin embargo, la relación de las hermanas cambió por completo cuando Jenkins Hernández optó por apoyar a su prometido en lugar de su hermana. Cuando Jenkins Hernández subió al estrado, confirmó que su relación se había deteriorado. Aunque Sayana Jenkins Hernández estaba devastada por la sentencia de cadena perpetua de Aaron Hernández y su posterior suicidio, tenía que ser fuerte por su hija, Abiel. Sin embargo, ella era demasiado joven para entender lo que era la cárcel, ya que sólo había nacido en el 2012. Hernández fue detenido en el 2013 y condenado en el 2015. Tal vez por eso Jenkins Hernández decidió no explicar el encarcelamiento de Hernández a Abiel, diciendo, No se lo diré hasta que decida preguntar o si pregunta. Ella pensaba que papá estaba en el trabajo. Sin embargo, Jenkins Hernández consideraba que era importante que su hija entendiera que su padre había muerto, para que pudiera tener un cierre. Dijo en Dr. Phil, le permití ver el cuerpo de su padre en privado sólo en nosotras y decir nuestro último adiós. Una vez que Abiel fue capaz de entender eso, se ocuparon de sus emociones, dijo Jenkins añadiendo, Algunos días está triste, otros llora y yo la abrazo y me aseguro de que esté bien. Mientras que Hernández le dejó una nota a Abiel, Jenkins Hernández no parece creer que haya servido de nada, diciéndole al Dr. Phil. Sin embargo, ayudará a Abiel a recordar a su padre de forma positiva. Ella dijo en Good Morning America, Describiría a su padre como un individuo cariñoso que obviamente la quería. En el 2020, el doloroso pasado de Zayana Jenkins Hernández fue revisado cuando Netflix lanzó la serie sobre su prometido. Aunque Jenkins Hernández no quería formar parte del proyecto, acabó teniendo que seguir lidiando con él, ya que volvió a poner a su familia en el ojo público. Explicó en Good Morning America que quería dejarlo en el pasado, por el bien de su hija. Sin embargo, se mostraron cosas personales de la familia de Jenkins Hernández, incluidas las llamadas telefónicas entre Hernández y Abiel. Jenkins Hernández dijo que esas llamadas eran difíciles de escuchar. Por ello, Jenkins Hernández consideró que todo el asunto solo había causado más dolor. La docuserie también hizo que Jenkins Hernández fuera criticada en Internet por cómo actuó durante el juicio y en sus llamadas telefónicas privadas en la cárcel. Aunque Jenkins Hernández dijo que había recibido algunos mensajes de simpatía, acabó tomándose un descanso de las redes sociales en el 2020. Lo explicó en un post, He intentado leer todos los mensajes enviados en Instagram y a través del correo electrónico, positivos y negativos. La cantidad de apoyo y energía positiva es de nuevo y real. Estoy segura de que todos entenderán lo necesario que es tomarse un tiempo lejos de las redes sociales. Jenkins Hernández siguió adelante con otro hombre tras la muerte de Aaron Hernández en el 2017, y en el 2018 estaba esperando un bebé. Aunque no incluyó al padre en el anuncio del embarazo que escribió en Instagram, Radar informó más tarde que su identidad era el boxeador amateur y propietario de un bar, Dino Guilmette, a quien supuestamente conoció en Long Island. Aunque formar una familia con Guilmette parecía un nuevo comienzo para Jenkins Hernández, Guilmette tiene antecedentes penales. Según Daily Mail, Guilmette no solo se declaró culpable en un delito de agresión con arma peligrosa cuando tenía 18 años, sino que fue acusado de agresión y resistencia a la autoridad en el 2005. Ese mismo año también se declaró en bancarrota por primera vez antes de volver a hacerlo en el 2014. Al parecer tenía mala reputación en su estado natal, Rhode Island. De hecho, otro boxeador aficionado dijo una vez a WPRI, «Es un matón en la ciudad, un gran tipo duro». Sin embargo, se podría decir que Jenkins Hernández también tiene un pasado tenso, que aparentemente Guilmette estaba dispuesto a pasar por alto. Le dijo a Radar, «No me importó ni un poco. Hay muchos comentarios feos por ahí. No los escucho». Zayana Jenkins Hernández sigue lidiando con el dolor de echar de menos a su difunto prometido. Aunque han pasado años desde que estaban juntos, Jenkins Hernández ha indicado en su Instagram que sus sentimientos por él no han cambiado. Los sentimientos de Jenkins Hernández por su difunto prometido llegaron a ser noticia en el 2021, después de que publicara un homenaje a él en el cuarto aniversario de su muerte. Estaba claro que todavía estaba de luto. Escribió, «La pérdida no se ha hecho más fácil. Todavía me duele. Todavía lloro. Todavía me pregunto por qué. Javier y yo seguimos hablando de ti y manteniendo viva tu presencia». Aunque su relación está rodeada de tragedia y dolor, Jenkins Hernández sigue teniendo amor en su corazón por Hernández. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia doméstica, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.